las albóndigas es una receta que cada uno preparamos de una forma distinta y en este vídeo os quiero enseñar cómo las preparo yo vamos a empezar echando en el mortero 3 ajos partidos en cachos y un ramillete de hojas de perejil que las vamos a partir un poco con la tijera añadir un puñadito de sal y media pastilla de caldo de pollo ahora lo vamos a majar todo hasta conseguir tenerlo bien triturado cuando lo tengáis así de machacado que parezca una pasta muy espesa vamos a añadir dos rebanadas de pan de molde partidas en cachitos echar después un chorrito de leche y volver a majar de nuevo hasta tener todo el pan bien machacado con esto vamos a doblar la carne picada para luego hacer las albóndigas echarlo todo donde tenéis la carne que en mi caso yo lo hago solamente de carne picada de cerdo pero podría ser mixta o de ternera echamos también dos huevos y por último vamos a mezclar muy bien toda la carne picada con todo lo que le hemos echado cuando ya la tengáis bien mezclada dejarla reposar un par de horas en la nevera o si queréis también la podéis dejar de un día para otro y mientras que la carne se adoba vamos a continuar con la receta en el mismo mortero de antes vamos a echar dos ajos picados de nuevo echamos otro ramillete de hojitas de perejil un puñadito de sal y la otra media pastilla de caldo de pollo y lo vamos a majar de la misma manera que antes cuando esté listo añadirle unos 100 mililitros de vino blanco mezclarlo un poco y lo vamos a reservar porque esta va a ser nuestra salsa ahora vamos a empezar a hacer las albóndigas para hacer las bolas de carne yo me pongo guantes de látex primero he hecho un puñadito de harina por encima y con una cuchara voy cogiendo la cantidad de carne según me parece a mí me gusta hacerlas más bien tirando a pequeñas después las voy poniendo en una bandeja y así de esta manera prácticamente no les echo nada de harina y tampoco me mancho las manos hacer lo mismo hasta tenerlas todas hechas después ponemos una sartén al fuego y le vamos a echar aceite de oliva pero solamente una poquita solo hasta cubrir el fondo cuando esté caliente vamos poniendo las albóndigas y según se vayan dorando las vamos dando la vuelta en el momento en que estén más o menos doradas por todos los sitios las vamos a sacar a la olla express mientras picamos también la cebolla en cachos muy pequeñitos y la ponéis a pochar en la misma sartén la dejáis que se haga hasta que coja un poco de color después añadís el majado que teníamos preparado con el vino blanco ponéis también una hoja de laurel dejáis que dé un hervor fuerte para que se evapore bien todo el alcohol echar también el mortero lleno de agua porque esta va a ser toda la salsa que lleven y en cuanto comience a hervir lo vamos a volcar todo a la olla donde hemos estado poniendo las albóndigas para mezclarlo dar unos meneos a la cazuela porque si metiéramos ahora una cuchara para envolverla se nos desarmarían ponerle la tapa a la olla y cuando haya subido la válvula calcular más o menos entre 5 y 10 minutos dependiendo de cada olla y por último vamos a aplastar el huevo cocido con un tenedor y cuando acabe la olla se lo vamos a echar a las albóndigas por encima meneamos de nuevo la cazuela para que se envuelva todo y le vamos a dar un último hervor y ya las tendréis listas para comer espero que os haya gustado mi manera de preparar las albóndigas yo os aseguro que están realmente ricas por eso os invito a todos a que probéis a hacerlas y me contéis y si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal y si os ha gustado este vídeo no os ha gustado este vídeo no os ha gustado